¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Tío, ¿qué está pasando? Al gobierno se le están yendo las cosas de las manos aquí Esta biotecnología da escalofríos Capitán, Cole atrapó al tipo y nos dirigimos hacia allá Recibido, mandaremos un equipo a recuperar el cuerpo No te molestes, aquí no hay nada Ya lo explicaré cuando llegue allí, corto Al menos protegimos el camión tras el que iba Me pregunto qué llevará que sea tan importante Coronel Bader Buen trabajo Me alegro de que estés en el equipo Capitán, hemos enviado un equipo a recuperar lo que quedara del cuerpo Tendrás que contarme más mientras bajamos De acuerdo, soldado Supuestamente el ascensor está arreglado De acuerdo, bravo Perdimos contacto con el equipo de emergencia Delta hace 16 horas Reúnanse con ellos e informen de su estado Buena suerte, caballeros Contamos con ustedes Nos veremos con esto A medida que descendíamos por la base Me fui dando cuenta de la magnitud de aquello Allá donde miráramos veíamos secretos, aviones espía, armas prohibidas y montones de gente asustada Que el virus estaba diseñado para ocultarse en su audición Los infectados comenzaron a mutar en 4 horas Lo que perdían la humanidad lo ganaban en fuerza Al principio los mandos pensaron que habían respondido rápido Que los protocolos habían funcionado Que los protocolos habían funcionado Que el virus estaba controlado El gobierno no tenía muchas más funciones que responder con medidas extremas Cuando por fin llegamos fue casi un alivio Comenzar la visión, hacer algo, cualquier cosa Suponía una oportunidad de olvidar lo que acabábamos de presenciar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! En el cuarto de la ruta